Oye, tú. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y por qué te enojaste con Ami? ¿Por qué sí? Pásame, puedo, quiero, quiero a Ami que venga, ¿ok? Ok. Ami. ¿Qué te pasa? Oye, Ami, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado con él? ¿Qué te hizo? Me ha pegado fuerte. ¿En serio? Sí. Sí, pero no terminamos de, no te, no, no está terminado de mostrarte de la de, como la que se llama, la de rock. Oye, Bobby, señor Carter Woods, vengan. Bueno, ¿qué sucede? Me ha pegado. Ami, pero quisiera, yo soy la de mejor de rock y señor Carter Woods, ese es mi maestro de, de, de música. Ay, qué buena. Te voy a mostrar. Hola, Ami. ¿Quisiera competir en la competencia? Bueno. Bueno, trae tu amiga Shumi, vamos. Hola, Ami.